Entrar en casa de Carmeña en la atalaya de Malpica es casi una odisea y eso que hace días que esta mujer ha vuelto al domicilio al que su marido prendió fuego. Carmen ha contado con la ayuda del Concello que le ha pagado tres meses de alquiler y se ha hecho cargo de parte de la reparación tras el intento frustrado de homicidio por parte de su pareja. Y si el Concello no se hubiese hecho cargo, la batalla de esta mujer está ahora frente a la compañía aseguradora. Ella tiene seguro de hogar, claro que tiene. Un siniestro de incendio es un siniestro claro para indemnizar. Eso creía Carmen, pero el seguro del hogar que contrató incluía a su marido, el autor del incendio, y ese detalle le deja sin cobrar. Acto malintencionado, es caso clarísimo, primera exclusión de cualquier contrato de seguro. Yo creo que la compañía está respondiendo correctamente como cualquier compañía lo haría. Es la primera cláusula de exclusión de todos los seguros, sean de la compañía que sean. No se hacen cargo de cualquier daño provocado con mala fe por uno de los asegurados. Y no importa el caso. Las compañías aseguradoras no funcionan con buena voluntad, funcionan por párrafos, condiciones y artículos que están escritas y que además son muy claras. Y la sensibilidad a las compañías, vamos, o sea, como que no les va a afectar para nada. Carmen está ahora en manos de los abogados y de los peritos. Es una injusticia, como digo, es una injusticia de justicia. Pero a mí me da que lo va a tener muy difícil. No, no, es una excursión de las más claras. Sin la colaboración municipal y de sus vecinos, Carmen no tendría casa. Ser una víctima de violencia de género no sería suficiente. Pagar un seguro del hogar, tampoco. Gracias por ver el video.